¡Buenas gente! ¿Cómo estamos? ¡Un nuevo Gameplay! Juego de Vin Diesel, Wildman Pero Este juego ya tiene su tiempo, la verdad Como podéis ver, bueno, a quien haya visitado Barcelona le sonará todo esto Bueno, esta plaza ya no existe, ahora es un tren comercial Y si gente, si, Barcelona un juego en Barcelona Pero vamos, no os penséis que está detallado al 100% ni nada son solo los monumentos esos que veis vamos, lo típico es como un Grand Theft Auto la zona del puerto con lo del Mare Magnum así, la pasarela esta que va al Mare Magnum, la plaza Cataluña las dos torres de la la plaza España se supone que es esto, pero esto está mal porque hay unos edificios de viviendas, pero bueno como digo, no es una recreación de la ciudad así fiel, solo tiene sus monumentos y ya está así que vamos a juego nuevo me callaré en los momentos que haya a ver si me acuerdo de los controles los diálogos y eso me callo para que os enteréis de se se que se que esto se 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 Vale, ya empieza. Wow, colón. Allá arriba. Supuestamente estos son las Ramblas, pero tienen muchas curvas. Plaza Cataluña. Mira, aquí estoy yo. Qué tío más Socksenager que soy. Bueno, como digo, este juego ya es antiguo. Sí, bueno. ¡Ey, qué pasa, chavales! Es una mezcla de Mossud Squadra y Guardia Urbana. Bueno, más bien sería la Guardia Urbana, supongo. ¡Venga, venga, venga! ¿Piensas que es un juego? ¡Rápido! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow! ¡Pero qué es esto, por Dios! ¡Ah, vale! Ya no ha jugado el ratón. ¡Venga, lo he hecho ya! ¿Cómo llegaron aquí tan pronto? ¡Cambio de planes! ¡Conseguiremos más de lo que imaginé con este trabajo! ¡No deberán escaparlo tampoco! ¡Vale, la R! ¡Habrá policías por todos lados! ¡Ahí es donde estaráis el sueldo, ¿vale? ¡Adrián dijo que eras un buen tipo! ¡Eres nuevo en la ciudad, así que escucha! ¡Sigue mis instrucciones, ¿vale? ¡Te llevaré donde vinimos a la ciudad! ¡Izquierda! ¡A la izquierda! ¡Tu salta! ¡Vale! ¡Alta el general! ¡Toma ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? Si giráis el ratón hacia la derecha... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No pares! ¡Atraviésala! ¡No, que voy! ¡Toma de loco! ¡Veremos si nos alcanza! ¡Por fin, un verdadero conductor! Gracias, señorita. Esto es como una especie de tutorial. Che, más o menos. Para hacerte un poco... ¿Veis esto es lo que he estado haciendo? Que he estado girando el ratón para la derecha o para la izquierda y pega... En vista así, de lado. Aunque también con los cursores, como podéis ver ahí. Así que esto es todo un... ¡No tenemos dudas a parar! ¡Opa, guantajo! ¡Dios! ¡Dios, que leche me he pegado! ¡Opa! ¡Mierda! ¡El helicóptero nos busca! Tengo que decir que se ha causado bastantes problemas. ¡Ja! ¡Me he liao! ¡Me he liao, parda! ¡No podemos ir a la mano! ¡Dios, dios, dios! ¡A tomar por saco! ¡No vemos na' con la columna! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uepa! Presiona... ¡Para mirar el ángulo de la cámara! ¡Ah, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Dios! ¿Cómo es? ¡Se está echando fuego! Como podéis ver... ¡Uoh, uoh, uoh! ¡Hasta que sale la barrera, policiales! ¡Aaah! ¡Por qué loco! ¡Uy, tú! ¿Cómo es? ¡Joder! ¡Nale! ¡Esto puede que convertirse en algo más grande! ¡Pero con esto tendrás bastantes! ¡Oh! ¡No te preocupes! ¡Siegan en el lista a dar las gracias! ¡Hala, una menos! ¡Yuhuu! ¡Niño, nio, nio! ¡El coche policial a la derecha es un poco antiguo, ¿no? ¡Hale! ¡Es algo raro! ¡Mierda! ¡Uepa! ¡Aquí se ha sido un minuto! ¡Tení que el minuto de niño! ¡Buah! ¡Me estoy cargando! ¡Aparecadores para allá! ¡Pero, ahora menos! ¡Ja, ja, ja! ¡A 90 por aquí! ¡La señalesa! ¡Joder! ¡Qué carnet de la sexta, por Dios! A la derecha. Cortaremos por la plaza de toros. ¿Podrás hacerlo? Bueno, esto que... Está aquí... Aquí están obras en el juego Pero las obras acabaron ya... Hace tiempo. ¡Ah, es un centro comercial! ¡Dios! La luz que roja sobre la parte policial Indica dónde... ¡Tatinguiado, paicla! La policía habla catalán también, Como podéis escuchar. ¡Ja, ja! Eso es lo que... Lo más curioso. Por favor, cuidado, cuidado, cuidado. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Apartense! ¡Dios, dios, dios! ¡Me estoy mirando! ¡Oh, qué bien! ¡Puedo bajarlo ahora! ¡Has bajado de largo por aquí! ¡Bua! ¡Me cago en! ¡Alta bien rudo allá! ¡No fastidies! ¡No es la última vez! ¡No da igual, cabrón! ¡No dejes que nos alcance! ¡Joder, jopetas! ¡No, niño, niño, niño! ¡Madre mía! ¡La rampa! ¡La rampa! ¡No, niño, 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 niño! ¡Woo! ¡Tope de película de Vin Diesel, eh! ¡Tienes bien, bien! ¡Sabes moverte! ¡Claro que sí! ¿Tú qué te piensas? ¡Hostias! ¡Que aparecen más! Esto es como es... ¡Vaya, Teemo! ¡Este helicóptero! ¡Este helicóptero! ¡Izquierda! ¡Gira a la izquierda! ¡Ahora a la izquierda! ¡Uuuuh! ¡Ni-on-i-on-i-on-i-on-i-on-i-on! ¡Por mi callejón! ¡Por el que no les tenemos un problema! ¡Valea! ¡Hostia me he dado! Tengo un coche ya hecho polvo. Cuidado, gente! ¡Apártalo de la carretera! ¡Dios, dios, dios, dios! ¡Dios, dios, dios! ¡Dios, dios, dios! ¿Qué es esto? ¡Es un camión blindado! ¡Ponlo en marcha atrás! ¡Mierda! ¡Rápido! ¡Volvemos a la plaza! ¡No! ¡No puede acabar así! ¡Ahora no! ¡Acelera y estrellate! ¡Buah! ¡Que vuelto loco! ¡Hala! ¡Dios! ¡Cuidado! ¡Dios! ¡Lo conseguí! ¡Han desaparecido! ¡Buena escapar! ¡Dios! ¡Tenemos que abandonar este coche! ¡La policía lo reconocerá en cualquier lugar! ¡Tengo un coche nuevo en un parking! ¡Está marcado en el mapa! ¡Vamos! ¡Vamos para allá! ¡Ningún problema! ¡Veis! ¡Ya tenemos un minimapa ahí! ¡Se nos da bien trabajar en equipo! ¡Parece ser que Opel es una marca... ¡Lo revendo pronto! ¡E invierto en algo más grande! ¡Sacia tu interés! ¡Una marca recomendada del juego! ¡Había un cartel antes de Opel por ahí! ¡Existen los turistas! ¡Pero también existe mi propio mundo! ¡Ah! ¡Que guay! ¡Vamos a ir al indicador verde! ¡Cuidado! ¡Apártate! ¡Vale! ¡Hala! ¡Hemos llegado! ¡La policía no debe andar lejos! ¡Necesitamos ese coche! ¡Ah! ¡Pues genial! ¿No? ¡Vamos para allá! ¡Corre! 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 ¡Uy! ¡Qué fuerte estoy! ¿No? ¡No me dejes sola! ¡Ya! ¡Ostras! ¡Dios! ¡Una de las bandas lo hizo! ¡Debes conseguirnos un coche ya! ¡Pues este mismo! ¿No? ¡Vale! ¡Sales! ¡Salgamos de aquí! ¡Llevadme al lugar de entrenar! ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Raval! ¡No veas! ¡A qué sitio va! ¡Hostia! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ayuda! ¡H! ¡Papita! ¡Pues no! ¡A Z! ¡Tampoco! ¡Lo hiciste bien! ¡Me alegro que acabara! ¡Es extraño que todo esté tranquilo de repente! ¡Las bandas están en paz! ¡Es una buena noticia! ¡Aunque nada perdura para siempre! ¡No te preguntaré por qué abandonaste tu país! ¡Es bueno guardar algunos secretos! ¡Ah, bro! ¡Y llegamos! ¡Alejo! ¿Has visto? ¡Frena de golpe! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hala! ¡Ya hemos llegado un bonito coche! ¿Qué haces para divertirte por aquí? ¡Oh! ¡Qué voz que tiene, ¿no? Vas a necesitar un guía turístico! ¿Siempre trabajas en solo? ¿Por qué? ¿Buscas pareja de baile? Quizá... Lo que necesito es un equipo que sepa bien lo que hace. Prefiero trabajar con gente que sepa mantenerse al margen. Ten cuidado con esa gente. Cuando los necesitas resulta complicado encontrarlos. Wow, le he quitado el maletín ahí, tope de borde. Conmigo... Sabrás exactamente dónde estoy. Detrás del volante. Claro. Bueno, ahora estamos a lo libre, supongo. Continuar. Somos policías. Conmigo es pues... Al parecer... Bueno... Desde tu PDA puedes acceder directamente a las misiones disponibles. También puedes elegir cualquier mision o escondite como punto de destino, revisar tu bandeja de entrada, progreso y objetivo actual. Vamos a ver... Ah, vale, 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 está bien esto. Es que ya ni me acuerdo. Esta es la misión principal, supongo. ¿Y esto qué es? Ah, vale, aquí es donde estoy ahora. Vale, esta es la misión. Así que podemos clicarle aquí y empezar o ir conduciendo hasta allí. Y podéis ver los distintos distritos. Vale, hombre, voy y lo quito. ¿Sabéis cómo se mueve esto? ¿El ratón? No. Si con el botón derecho se quita, pues que alguien me explique cómo se mueve esto. Mover. Supuestamente... Ah, vale, pues se mueve solo llevando esto hacia los bordes del mapa. Charada Familia, Plaza de Tetuán, Torre Monumental. ¿Qué es? ¿Qué me estás contando? ¿Torres Monumental? ¿Será la Plaza de Toron, no? ¿O qué? Yo no como Joe. Creo que ustedes están pues nada menos libta están en ừa rotes ni losllas directos. Ay, bueno, si... Lemon vas a encontrar un bar no 사람들이quiera donde usted tiene uno de ellos. Yo creo que a mi lado voy a retirarme del bar no having to at GM. Es decir, no he resinado de esa situación. Yo creo que voy a salir talla hasta el motel. Tú queréis regresar por tengo чтобы estar conmigo y lo que ciertas cosas no Iscribos, conmigo. Sin más, mira, quiero decir que no hay ningún cambio. Esta es la rambla, esta de doble carril, pero en realidad es recta, no tiene ninguna curva, pero aquí le han puesto una de curvas que no veas y llega a Plaza de Cataluña, eso está bien, eso es correcto. Porque lo que es la forma física es más falso. Bueno, en verdad es que aquí el parecido solo tiene los monumentos, como he dicho, y la zona un poquito, no sé. Bueno, podemos ir haciendo misión entonces, vamos a ver qué pasa. Si me diste a los vehículos enemigos, repetidamente en un estado de... vale, no lo sé. Vale, a nuestro compañero policía llega. Soy Galo, jefe del departamento de apoyo, tú debes ser Milo. Sí, con respecto a lo de esta mañana, se han tragado la historia de Miami por completo. He oído que has estado ocupado. ¿Has provocado muchos daños? ¿Importa eso? No, demasiado. Como siempre, ¿vas a darme ese sobre o vas a continuar con el interrogatorio? ¿Qué estamos buscando? El paquete tiene prioridad absoluta. Es un destrozanaciones en potencia. ¿El objetivo está en la ciudad? En algún sitio de Barcelona. Las distintas facciones criminales querrán ponerle las manos encima. Sí, y venderlo al mejor postor. El mundo está lleno de compradores. Bueno, pues nos han dado... Hay que ir a por el tío este, supongo. Ah, no, este es con el que nos acabamos de reunir. Vale, vale. ¿Dónde está la información de la gente? Una mano lava la otra. ¿Dónde estoy con Miguel? Un hombre elevando a los chulos canallas. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonitas! Bueno, vamos a ir conduciendo para que veáis un poco... ...sono en la ciudad y listo. ¿Veis? Vamos a ver... ¿Es seguro? ¿Mensajes he recibido? Oh, no, no, no puedes moverme. Ah, vale. Esto es lo de la burla de construcción que es donde hemos estado. ¡Epa, que me escone! ¡Vale, ha tirado la señal! ¡Qué fuerte me parece! A 60 por aquí, venga. O la ciudad está prohibida ir a 60, pero bueno. Máximo son 50. Y más adelante nos enseñarán a hacer más cosas. Y nos darán armas, supongo. ¡Wow! Creo que a los que ha le dado. Eso no me acuerdo ya muy bien, pero bueno. A ver... Frena. Vale, a la F es para salir. ¡Eh, tío! ¡A mí no me pites! ¿Te enteras? Me meto dos guantazos con ese Minion. ¡Esto no me está sucediendo a mí! ¡Ja, ja, ja! Sí, 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 te está sucediendo. ¡Ja, ja, ja! Vale, las de espacio es para agacharse. Y este no tiene para saltar, pues sufre bien. ¡Cawin! ¡Dios, cómo acelera el tío! 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 Ahora, como no tenemos habilidades ni nada, pues no nos sirve de mucho destrozar el mobiliario y eso. Si no, habría que ir llenando de una barrita para poder hacer algunos efectos. Cosa que iremos viendo a medida que vayamos viendo el juego. Si os gusta, sigo subiéndolo. Si no os gusta, pues mira. También. Bueno, no sé. Si veo que os gusta y queréis seguir el argumento y todo el rollo, pues lo subiré bastante seguido. Entonces. Y si no os mola, pues nada. Quizá lo suba alguna vez. Ojo el juego ya me lo he pasado, pero... No sé, me ha apetecido... ¡Ah, mira! No sé, me ha apetecido. La ambulancia del SEM. ¡Ah, mira! En realidad son estos colores, pero no... Ya veis, es un modelo de ambulancia, es como los blindados estos. Unas furgonetas esas. Distinto colorido y ya está. Bueno. Tiene su gracia, pero... No está tampoco... Muy currado que digamos. ¡Epa! ¡Hemos llegado! ¡Uy! Que mato a ese tío. A aceptar. Vamos a empezar la misión. Y bueno, no sé cuánto llevaré ya, pero bueno. ¿Eres Miguel? Eso espero. O si no, la policía habrá estado buscando al tipo equivocado durante años. ¿Tienes algún nombre? Me llamo Milo. Busco a un tipo llamado Felipe. No hay problema. Tenemos felipes por toda Barcelona. ¡Todos los coches! ¿Todos? ¿Cómo? ¿Todos los coches? ¡Los coches de Estavo! ¡Hijo de puta! ¡Todos los coches! ¿Problemas con coches? No, solo que acaba de tocarme la lotería. Todos los coches que quiera. ¿Qué cojones quieres? Digamos que arreglo cosas. Tomé prestados tres coches de mi hermano Estavo. Iba a forrarme con algunas carreras callejeras. Le di un buen dinero a algunos conductores idiotas. Contrataste a varios conductores y acabaron robando los coches. Eso perjudica el negocio. Joder, eres un tío inteligente. Gracias. Te diré algo. Ponme en contacto con Felipe y deja el tema de los coches en mis manos. Vale, esto parece de carrera callejera. Oh, no. Oh, no. Iro por coches. El primero es un Astra en Plaza Real. No lo revientes. No tengo tiempo para arreglarlo. ¿Lo pillas? Quiero asegurarte de que no te siga la policía. No pienso mojarme por ti. Iro coche. ¿Quiero un coche? ¿Veis? Un Opel Astra. Es que... ¿Cómo no? Tienen que ser Opel. Ah. Ah, me parto mi mundo. Ah, que tenemos tiempo, tío. Aparta, aparta. Oh, que está por ahí adelante. ¿Y cómo lo cojo? No hay narices. Pero si yo estoy aquí atrás, tío. Ahí se lo lleva. ¡El nuevo mamón! Dame eso. Eso no es tuyo. Chorizo. ¿Veis? Esto es lo que podemos hacer. Vale. ¿Seréis tú que peliculero es esto? ¡Ja! Vamos a... ¡Ah! ¡No, no, no, no! Joder, macho. A la leche me he pegado. ¡Cita, coño! ¡Ay! ¡Apartate! El control de los vehículos tampoco que sea aún. ¡Nada! ¡Y! ¡Uuah! ¡Y zasca! ¡Ja, ja, ja! Sí, vamos a ver este lado. Tengo ojos en todas partes. Pillaste el coche, así que a lo mejor no eres tan estúpido como lo creía. Entonces, ¿qué esperas? Tráelo de una pieza, no quiero ni un rasguño. Ya voy, tío. ¡Qué bro, eh! ¡Qué super robo aéreo ahí, chachi! ¡Gira, leches! ¡Venga, aquí tienes tu coche! ¡Nasa de Cataluña! Déjalo, parece que nadie te sigue. Ese ha sido pan comido, pero el próximo será un descapotable en Plaza de Cataluña. ¡Epa, que hostia me he dado! El descapotable está en otro distrito, a ver, a ver, a ver. Sí, ahí delante. ¿Alguien puede ver tu objetivo en torrent? ¡Pede ahí! 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 ¡IPA, que hostia! ¡Sale de pa' acá! ¡Pede ahí! ¡Pede ahí! ¡Pede ahí! ¡Ahora, a ver si llego! ¡Miooooon! ¡Se está cargando todo el tío este! ¡Ay, mierda! No creo que los Mossos de Squadra ha dicho Ah, pues entonces supongo que representarán a los Mossos de Squadra Ahí va, y ta-ta Encima me empolzo También te has hecho con el descapotable, lindo coche, ¿no? No pierdas el tiempo y tráele un perfecto estado No olvides que tengo hijos en todas partes Recuérdalo por si piensas robar un coche, ¿no? Que no me sientas, que tienes ojos Maldito tío Ahí va, para acá, frena, frena un poquito Nos estampamos y la liamos Y un par ahí Otro coche Bueno, ya veis el juego sencillito Tienes que pillar otro coche Un Pontiac, el G8 Está en algún lugar cerca de Raval Pero esta vez no conduzcas como una puta hablando por el móvil No tenemos mucho tiempo Ha Es imposible Basta, coño Sí, si empujamos el rato hacia adelante también enviste Hacia adelante Sostén, espacios y vuelve mientras ira brusco a la gente para derrapar ¡Aguau! ¡Oh! ¡Pero ya, pero para qué me lo indica ahora, tío, estoy perdiendo tiempo! ¡Pártense! ¡Pártense que lo voy a ir al lado! ¡Pártense! ¡Pártense! ¡Los montan! ¡Pártense! 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 que se me va, se va los demás coches por delante, menudo loco, wow, me he frenado mucho, ah no me da, no me llega, es que con esta chufa no corro tío, ah, no, ah, no, ah, no, ah, no, ah, no, mierda, ah, salió puesto en verde, ah, ahora, bien, ahora, joder, para ver la ampeste idea deberís perder el contrato visual con ellos y mantenerte alejado de la zona de búsqueda, bueno, lo sé, wow, ha pasado un coche policía, Un coche, no, una moto Central, entes, están vigilando Central, entes Toma ya No ves res, estrany Yo tampoco, no ves res, estrany Wow, el tiempo sigue corriendo, eh, gente, como podéis ver Y yo aquí todo flipado Que voy, que me salgo Y vamos a llegar sobraos A ver, con nuestra super velocidad Y frena para acá Giramos aquí, llegamos Vale, toma, que frenada ultra corta Y chachi, ¿no? Será mejor que no dañes mis coches Tal vez lo hayas hecho bien Tal vez te deje trabajar de nuevo conmigo a veces Con los chulos canallas Si tienes suerte ¿Quieres que te entregue a Felipe? Está bien por mí El puto Lantos ha estado metiendo la mano en lugares donde podría perderla No tiene cuidado Ve al club dragstore Toma ya, grama Misión completada Ahora tenemos estabilidad, eh, el robo aéreo Y bueno, genial Ya tenemos al tío este Vale, no me voy a poner aquí a leerlo No tengo tiempo Vale, ¿veis? Tenemos Ahora misiones Secundarias Como podéis ver Estos que son Con relación en Gran Vía Estos son como Sí, ¿no? Como Carreras Carreras ilegales O no Entrega de resano Necesita Elige tu vehículo salidamente Ah, pues claro Son carreras ilegales Que podemos hacer Pero bueno Vamos a ir Haciendo la campaña O sea, las misiones principales Para que veáis Las habilidades que nos dan Y todo el rollo Y a ver si nos dan armas Ya de una maldita vez Tengo que ir a otra reunión En un maldito de post La cuerda de Nalo No es una mierda Me gusta el cañamo Esto tiene pinta de bulla, ¿no? ¿Quién de vosotros es Felipe? ¿Te conozco? Aún no Me llamo Milo Burik Acabo de llegar de Miami Estoy buscando trabajo ¿Qué haces? Milo de Miami Yo soy un conductor ¿Un conductor? ¿Dónde está tu coche? Si no te soy útil Quizá podría hablar Con tu tío Paulo ¿Qué has dicho? ¿Quién demonios eres tú? Un buen conductor sabe Cuando empezar Y cuando parar ¿Es tuyo? Si Ahora tengo un coche ¿Las llaves? Con cuidado Desde aquí empezamos Venga ¡Vamos! ¡Ja! Me voy con su coche ¡Hala! ¡Pistillo! ¡Vamos! 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 Usa el coche Felipe con una herramienta de negociación para llegar hasta su tío ¡Vamos! Más que tu culo de mi coche. No, tu conces este coche. Paulo te rayará a ti. No deschazas del coche Felipe. Tiene desvío. Hala, pues ya lo estoy deschazando no. Conduces como un turista. Bah, que cabrón. Embiste. Vamos, gente. Hola, combate vehicular. Usa o i para alejarte de un ataque para evitarlo Ah, claro ¿Te gusta conductor? Tenemos más para ti ¡Decendo! ¡Algo de eso! ¡Decargue mi coche! ¿No sabes que soy? ¡Decente, infécil! ¡Wow! ¡Ay, aparte! ¡Ay, ay! ¡Que me enviste vehicularmente! ¡Socorro! ¡Ay, ay, ay! ¡No deberías estar aquí! ¡Dios, se me ha dado destroza! ¿A eso le llamas concedir? ¡Wow, wow, wow! ¿No era un coche en el azul antes? ¡Ay, gíralo! ¡Dios, hay leche! Me voy a cargar el coche Y voy a perder Y ya me he quedado sin morro, tío ¡Jaja! ¡Ostras tú, qué desastre! Ahora vamos aquí a la obra Lo metemos fuera aquí abajo Y... Y llegamos aquí ¡Hala! El coche ha hecho una caca Pero llegamos ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué coño! ¡Al infierno! Ahora se ha liado Y es aquí donde nos detenemos ¡No! ¡Estás loco! ¡Porfa! ¡Porfa! ¡Ja! ¡Te daré todo lo que me pidas! Consígueme una cita con tu tío, Paulo ¡Vale! 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 No es tan difícil encontrarte americano Ahora ya te tengo ¡Mis hombres! ¡Mis hombres, no los cretinos, delantos y chulos Llegaron antes hasta Paulo! ¡Tú no vas a ver a nadie! ¡Se acabó, Milo! ¡Te enviaré de vuelta a Miami En una caja realmente pequeña! ¡Hala! Me están amenazando, eh No es por nada Vale, tengo que cargarme a esos dos De ahí adelante Pues, eh Nuestro personaje se llama Milo Como mi perro, ¿sabes? Así que... Así que... Muy bien Me parece estupendo ¡En vez de ir al vehículo! Toma ¡Hostia! Me como en la delante Causan daño y provocan inestabilidad Genial Eso es lo que quiero Toma Uno menos El ratón delanto está en estado terminal Acábalo Ah, guay Claro, cuando está echando humo Cuando echa el humo Y su indicador parpadea ¡Vala! ¡A cagarla! ¡Ja, ja, ja! Se ha liado para atrás ¡Uy! ¡Cago en! Se ha ido por arriba el tío Se ha comido ese coche de pleno Opel ¡Uh! ¡Uh! A ver dónde viene... ¡Aquí vamos con esto! ¡No te mueres hoy! ¡Aquí paolo te matará mañana! ¡Sí! ¡Te matará mañana! ¿Tú crees? ¡Pero que no! ¡Toma ya! ¡Ja, ja! Toma, Jeroma, pastilla de goma ¡A la otra ha acabado! El Felipe este... Bueno, pues muy bien La mafia esta ¿Vale? Tenemos más misiones secundarias Como... Son taxis, ¿no? Son servicios de taxi esto ¡Ja, ja, ja! Paralel taxis en la vingura del paralel ¡Qué gracia, ¿no? A ver, vamos a hacer esto Así por curiosidad Cuando me joco me busque Más respiro Podemos ver los... ¡Oh! Que taxi más chulo, por Dios ¡Ja, ja! Tope de Barcelona total, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Lo malo es el techo Que los techos son... Y el capó son negros No amarillos Pero bueno ¡Ah! ¡Que es para otro lado! El único amarillo Que tiene en el coche Son la puerta maletero Y las puertas laterales Así que... Para quien no conozca Barcelona Ni sus taxis Ya lo sabe Ahí va Cuidado Vale, entonces Hay nuevas misiones Y... La terminamos con mucho éxito Cuidado Que soy un taxi loco Crazy taxi Había un juego de esos Crazy taxi Y trataba de coger clientes Y llevarlos a los sitios ¡Epa! Joder, macho Cuidado 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 ¡Dios! Así me lo llevo por delante, ¿eh? Pero ¿dónde está esto? Que lejos Dios mío No llegó ni para atrás ¡Uypa! No llegó ni para atrás ¡Uypa! 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 Adiós, happier En la Rambla, cuidado, dios, veis los puestos estos de kiosco, hay tope de cucos, las terrazas de los bares, se le da el toque ambiente de Rambla, de la Rambla. El B, bueno, me han dado el B, pues bueno, que hagamos algo. Estamos en Plaza Cataluña, como podéis observar, este supuestamente sí es el Cote Inglés, este edificio, y bueno, y las fuentes, la fuente, y la bonita plaza. Otras fuentes, y aquí está Metro, pero no han puesto el logo de Metro Real. Bueno, es que los logos, claro, los logos no los pondrán. Cataluña, vale. Creo que podríamos coger el Metro también, o... Oye, estoy cansado el tío, no corre mal. Vale, no se puede, pero a ver si se puede. Cataluña, es la línea roja esto, parece. La L1. Bueno, pues... He perdido un poco, eh, gente. Vamos más para abajo. ¿Y aquí qué hay? Los sueños del guerrero. ¿Eh? Qué curioso. El sheriff. Qué cosas. El mundo deportivo. El mundo deportivo. ¿Qué me están contando? Pero, ¿de qué habla esta gente? Soda. Eso no existe. Eh, mirad, ya hemos llegado. Ah, no me deja pasar. Ah, bueno. Podemos pasar por aquí, ya veis. Sistema, vigilan vuestro equipaje y efectos personales. ¡Ah! Qué bueno, ¿no? La megafonía. Por favor, vigilen su equipaje y... Y los objetos personales. Bueno, parece... La estación... Bueno, esta no está mal ambientada. Está bien. Supongo que por aquí vendrá el... Lo que no sé si funciona o es puro... Pssst. Decorado. Acá es un avión de seguridad. Si os clau, tengáis controlado el vosotros equipajes de todo el mes. Los equipajes de los Andesos serán atrasados por la policía y podrán ser destruidos. ¡Uy! ¡Uy! Se ha escuchado algo. ¿Un tren? ¿Dónde? ¿En serio? O sea, se ha escuchado un pito de tren, pero no... No parece que venga nada. Ah, sé que hay una misión por el... Por el metro, pero... Por los túneles. Pero no parece que haga nada. ¿Aquí qué hay? ¿Postales? Yo quiero una. Bueno, pues nada. Hay varias... Paradas. Metro, Plaza, Cataluña. Salta a la valla. No salta nada. Yo este. ¡Oh! ¡Ah! ¡Viene el tren! ¡Uy! ¡Joder, no! ¡Eso es mentira! ¡Me han timado! ¿Era solo sonido o...? ¡Ja! Vamos, pasamos del maldito... Metro, me tiene ya... Bueno, pues... Hacemos una última misión ya... Entrevistado a Felipe y ya está. Porque si no, se va a hacer muy largo. Y ya sabéis lo que sea comentarios. Si os gusta y queréis que sigamos la campaña y misióncita secundaria. ¿Estás yeso? Está cerrado. Me llamo Milo. Paulo me espera. Ahora, ¿deberíamos trabajar en tu plan de pago? Perdón, Paulo. ¿No ves que estoy ocupado? Él dice que es Milo. Ah, el conductor. Disculpa el desorden. Él me debe dinero. Estábamos acordando un plan de pago. He oído que conociste a mi sobrino. Las noticias vuelan. Especialmente si robas el coche de mi sobrino. ¡Mi coche! Tal vez podemos trabajar en un plan de pago. ¡Ja, ja, ja! Tienes cojones al venir aquí. No piensas vivir mucho, ¿verdad? ¿Quién no? ¡Hala! Vale, pues vamos a ver. Vas a llevar a Felipe a un punto de recogida. Solo debe vigilar. Si sale bien, conseguirás más trabajos. Pues me parece genial. ¿Y dónde está el tío este? Allí, ¿no? ¿El coche este? Sí, es ese negocio. No, 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 no. Puedo encargarme. Ya te lo dije, maldita sea. Olvídalo. ¿Cómo saliste del coche? Paulo me ha pedido que me porte bien contigo. Y una mierda. Vamos, conductor. Muévete. Vamos, seamos amigos, Felipe. Sé que estás corto de ellos. Tengo muchos amigos. ¿En serio? Háblame de ellos. Vete al diablo. No te diré nada. No. Vas a contármelo todo. Conduce rápidamente, miste otros coches, rompe cosas y salta con el coche para asustar a Felipe. ¿Qué hace Paulo pidiendo que me llame? Caminando iré mal. No me sacarás nada. ¿Me oyes? Uy. Ahí tenemos arriba la barra de... Yo le asusto. No hablo con mercenarios. No hablo con mercenarios, pico. ¿Te da miedo conducir conmigo? Ya le dije a Paulo que no trabajaba con aficionarios. Esto no lo asusta. No sé, aquí no lo activaré aquí. ¿Qué estás? Ahí, ahí. ¿Qué te asusta? Mira, mira, mira. ¡Guau! Ya va subiendo. ¡Está roto! ¡Joder! Hay que salta. ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Dios! ¡Ey, por eso! Ahora puedes usar la aceleración turbo. Sosten. Oye. Y a lo mejor que no vuelvas a hacerlo. ¡Oh! Ha sido... ¡Ja, ja, 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 ja! Vale. No podemos ya... Nos ha salido esa barreta. Ve, ahora nos dan los puntos cuando destruimos cosas. ¡Y podemos usar velocidad! Ya conoces a los datos, a nosotros. Pablo es el que manda. Somos los más grandes de la ciudad. Si necesitas algo, ven a vernos. Nosotros somos legales. Tenemos buenos contactos con la gente del alcalde. No como los chulos canallas, extranjeros, inmigrantes, escoria callejera, esa banda de estabo delgado y su mano derecha, ese tal Jet Aravall. No tienen nada. Simples asuntillos de baja monta. Están por todas partes, como las boscas. Si quieres algo más, habla con el diablo en el infierno. Yo me voy de aquí. ¡Ja! Y se tira el chelomo. ¿Estás demasiado? ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora va el colgado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puse el niño! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dios! ¡No puedo! ¡No puedo sujetarme! ¡Ja, ja, ja! A ver, machote. ¡Dilo! ¡Dilo! ¡No me dejes morir! Creo que va a morir este hombre. ¡No pierdes un poco mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Casi a! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Los rumanos aparecieron en Barcelona hace un año Llevan negocios de armas pesadas, coches de lujo Robar para otros, extorsión y demás Sorin Theodor afirma estar al frente de los rumanos Un tipo grande, pero su jefe, un tipo llamado Radu Es el que lleva el gotar Ya está, eso es todo, no hay nada más Tranquilo, relájate, ¿vale, tío? Se ha cagao bien, ¿eh? Ostras Tranqui, no pasa nada, mierda, me han vuelto a ver Riu, 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 riu Por supuestamente Dios Sí, vamos a meternos por... Entre edificios que no ven bien Miami, ¿sólo tenéis policías ciegos o qué? No, en algunas esquinas Inténtalo, ¿sí? Sí, hay policías, son policías de gatos Confirme la descripción, Candy Confirme la descripción Vamos a ponerse loco al dar de este trabajo Ahora cuando la policía no nos vea Tenemos que cambiar ¿Crees que puedes hacerlo? ¿Idiota? Al final la policía se ha cansado Gracias a ti ya conocen este coche Hay un taller lando cerca de aquí Te lo enseñaré Nos pillaremos un coche que la policía no conozca Vamos para allá ¿Veis? Entonces, ahora con el círculo ese Se va llenando eso... Esa parte blanca y tenemos para hacer las habilidades estas de turbo Y cosas así Y de aquí a la derecha Vale, aquí es aquí En cuanto pillemos el nuevo coche Cuidado con la policía, ¿vale? Simplemente llévanos a la estación de Cataluña, ¿de acuerdo? Sí, tío Aquí A garaje Hasta acción de Cataluña La bicha Uy, qué cochazo, ¿no? Hay garajes en cada distrito Puedes usarlos para esconderte de la policía ¿Te crees que sabes cómo soy? No sabes una mierda No sabes lo que tengo Pero pronto lo averiguarás Las cosas van a cambiar en esta ciudad Y no será gracias a ti Pablo me está ocultando No lo necesito ¿Piensas que siempre hago lo que Pablo dice? Estúpido, ¿está? Hola, hemos llegado Bueno, gente Aquí dejamos la misión Uy, ¿aún no ha acabado? Tú Espera No estamos aquí para mirar Tú vigila aquí Yo encontraré un lugar mejor Pues parece que todavía no ha terminado esto Wow La gente se ve corriendo Wow, wow, ya hay tiros, ya hay tiros Se llevó a la del Smart A por ellos Venga Ahora, pues aún no ha terminado Cambio de planes, ¿no? Esto que es chulacos ¿Dónde estoy? Felipe necesito que los persiga si los elimine Pues vamos para allá Amor Conduce Conduce A ver lo que hago A ver cómo corren con el maldito mini ese Puede ser, ¿no? Dame ángulos de tiro Ahí, ahí, ahí Dale, dale Dale, frate Ahí va, ahí va ¡Mata, coñi! Vale, es cuando se Cuando se pone en rojo Vale No te muevan Los tengo Cuando se pone en rojo es cuando No tenemos pie Ahí, ahí, dale, dale Ahí, ahí Toma, aguantazo Se han pegado Se han tampado ahí Vamos Y dale Toma, se ha cargado uno Se ha cayado por la ventana ¡Jajajaja! ¡A el otro, al otro! ¡Dale, dale! Yo me encargo del resto ¡Dale, dale, dale! ¡Toma! Ahora por nosotros ¡Venga! ¡Vamos! ¡Aparta! ¡Me cago en! Pronto estarán todos muertos Y mandaré en la ciudad Este tío es un poco flipadillo, ¿no? Ahora es cuando tomo las riezas ¡Dale, che! ¿Y ese furgón? ¡Qué bato flipado! ¡No dejes que escapen! Dios, hostia Debe ser de enemigo también Nadie sabe lo que tengo planeado Parece ser de enemigo el furgón aquel Tengo grandes planes Y nadie se huele nada ¡Dale, policía! ¡Destrózalo con el coche! ¡Coño, si no puedo! ¡Aguanta ahí! ¡Yo me encargo del resto! ¡Ahora va! ¡Mira como dispano! ¡Aprenderás del mejor! ¡Dios! Pues no, parece que el furgón salía huyendo No parecía que después de la misión ¡Aguanta ahí! ¡Te encargaré de ellos! ¡Vamos, tío! ¡Fíjelo! ¡Ahora! ¡Así sale ahí! ¡Toma! ¡Oh, pues síguete la misión! ¡Vamos! ¡Es demasiado rápido! ¡Le reventaré las ruedas! Vale, me parece bien ¡Reventaré las ruedas! Pues sí, parece que sí es la de la misión ¡Dios, Dios! ¡Se lleva todo por delante! ¡Eh, maldito loco! ¡Oh, aquí la gente se quema! ¡Dios! ¡No son rivales para mí! ¡Los disparan de una malta vez, tío! ¡Aguanta ahí! ¡Listo! ¡Epa! ¡Una más y no irá a ninguna parte! ¡Ahí, ahí, dale! ¡Toma, otro! ¡Esto los detendrá! ¡Ah, suena ahí! ¡HOLA! ¡Dios mío! ¡Voy a cargarme al pistole! ¡Mátale! 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 Acabarán con nosotros si no les pegamos un tiro ¡Ay, qué sabrón! ¡Me han tirado al izquierdo! ¡Dale, mátale! ¡Dale, dale! ¡Auqui siguen llegando, seguiré enviándoles al izquierdo! ¡Esta vez se ha llevado demasiado! ¡Hora de cambiar de coche! ¡Su coche es muy pesado! ¡No podemos invertirlo! ¡Tengo que alcanzar al conductor! ¡No, Felipe ha eliminado al conductor! ¡No te muevas! ¡Los tengo! ¡Dale, dale, dale! ¡Mátale! ¡Bien! ¡Aguanta ahí! ¡Te encargaré de ir! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No me mata! ¡No te muevas! Es muy rápido. ¡Acérwame al conductor! ¡Aguanta ahí está. De otro lado. ¡Mita! Pronto estarán todos muertos. Y mataré en la ciudad. Pues sí, tío. Ahí, a ti. Mira como un hispano. Aprenderán del mejor. Sí, sí. No tienes tu fe. Suena el coche y llama por mí. Ahora verás por qué nadie se mete con Felipo. Ahí, ahí. Toma. ¿Quién es el siguiente? Felipe Lial. No puede ser detenido. Parece que esta misión es un poco larga. No, no. Me los cargué a todos. ¿Qué? ¿Cómo? No, no. Yo me encargo. ¿Dónde está? Te he dicho que me encargo yo. Uno consiguió escapar. Inútil. Está en un callejón detrás del liceo. Es nuestro último objetivo. Bueno, pues a ver si matamos al último allá. Tenemos que acabar de una vez por todas. Terminamos aquí. Joder, se va a hacer muy largo. O liquidamos a ese tipo o nos meteremos en un buen liceo. El coche va a explotar próximamente porque no veas. Pablo te arrancará la cabeza si se escapa. Bien, bueno. Se va escapando. Ahí está. Deja que me encargue de él. Y... llegamos. Solo porque Pablo me pida que lo olvide. No pienso hacerlo. Esto solo puede acabar mal para ti, Felipe. Oh, una moto. Mejor vete cubriendo las espaldas. Yo siempre lo hago. Toma ya. Bueno, gente. Pues ya veis. Indicador de enfoque. El enfoque necesario para ejecutar supermovimientos como la aceleración turbo. El indicador de enfoque en la esquina de abajo. Es el simbolito, el redondel que nos ha salido ahí a la izquierda. Era lo que se llena esa barrita, esa redonda blanca. Vale, pues. Cumulando enfoque. Doblando con el freno de mano. Conduciendo rápidamente. Derrapando. Y chocando cosas. Aumentará tu nivel de enfoque. Chocando peatones. Conduciendo lentamente. Y estrellándote contra el tráfico. Disminuirá tu nivel de enfoque. Bueno, pues ya veis, gente. Otro... Otro que conocemos ya. Más informes para la policía. Y... Objetos rompibles. Para acumular bonos e incrementar tu multiplicador. La policía está pisando los talones. Les voy a pisar franco en la banda antes de que destruyan tu coche contigo dentro. Ah, vale. Esto es como para escapar de... Vale, vale. Vale, vale. Bueno, pues nada. Lo dejamos aquí, gente. Ya el próximo gameplay. Ya vemos que hacemos. Seguimos con la campaña. O hacemos misiones de esta secundaria. No sé. Y bueno. Pues nada. Espero que os haya gustado. Lo que sea comentarios. Si... Si queréis que siga subiendo esto. Pues... Pues... Los sigo subiendo. Más frecuentemente o menos. Según... La demanda que haya. Pero bueno. Me lo he instalado hoy. Digo, va. Me apetece ver Barcelona recreada un poco. Así que nada, gente. Un saludo. Hasta el próximo gameplay. Adiós. Adiós.